Un lindo jueves de puertas abiertas. ¿Sabes qué? Pese a que tenemos que tener puertas de verdad y tener que cerrarlas para protegernos porque si no tuvieran puertas nuestras casas o nuestros apartamentos o el lugar donde habitamos, pues fácilmente entraría el enemigo a robar. Pero las puertas se han creado para protección, las puertas se han abierto también y se han creado para que entren, para que salgan. Es un símbolo muy bonito y me gusta mucho cuando Isaías capítulo 60 versículo 11 nos dice Tus puertas estarán siempre abiertas, ni de día ni de noche se cerrarán y a ti serán traídas las riquezas de las naciones y ante ti desfilarán sus derrotados reyes. El Señor ha apuerto nuestras puertas abiertas de bendición. Vivimos en el reino de Dios, somos hijos de Dios y nos movemos en el reino de los cielos donde las puertas están abiertas continuamente, donde el Señor ha prometido bendecirnos todo el tiempo y no se cierran las puertas. El Señor nos habla también de su futuro glorioso, que sus puertas jamás se cerrarán y hoy están abiertas estas puertas para que todo el que quiera entrar a ser bendecido pueda entrar. Este es el tiempo de entrar al reino de Dios. El Señor hará que todas las riquezas vengan hacia ti, hacia nosotros, hacia todos sus hijos y que seamos bendecidos, porque todo lo que toque en tus manos serán prosperados. Y el Señor Dios todo proveeroso ha preparado lugares y bendiciones enormes en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente. Solo créelo y abre tus puertas para que Él traiga todas las bendiciones a ti y todas las riquezas que Él ha prometido, porque así Él lo desea. Y Señor, te bendecimos en esta hora y agradecemos, Señor, por las puertas abiertas, porque nuestras puertas están abiertas continuamente para ti. Y gracias, Señor, porque nos hablas del futuro glorioso donde tu puerta jamás se cerrará, Señor, sino que estaremos de día y de noche contigo, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y en nosotros, Padre. Y gracias, Señor, porque nos has llamado reyes y sacerdotes, Señor, para gobernar, para administrar y para bendecir todo lo que has puesto en nuestras manos junto con nuestras familias, Señor. Bendecimos a tu pueblo, a nuestras familias, a nuestras naciones, Colombia, Estados Unidos, Israel y todas las naciones de la tierra, declarando, Señor, que las puertas del reino están abiertas para que tú traigas toda bendición en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Un abrazo grande.